¡Cocomelon! ¡Cocomelon! Rápido, rápido, no puedo ir lento. Hay una sorpresa, tengo que saberlo. Mi máscara roja es genial. Hacer manualidades me gusta más. Paso a paso y salto a salto. La mía es naranja por todos lados. Inténtalo otra vez, hazlo lento esta vez. Paso a paso lo harás muy bien. Con los colores jugaremos hoy. ¿Acasas máscaras si escojan un color? Al terminar vamos a buscar La sorpresa de Pascua que nos va a encantar. Mi máscara amarilla es genial. Hacer manualidades me gusta más. Paso a paso y salto a salto. La mía es verde por todos lados. Inténtalo otra vez, hazlo lento esta vez. Paso a paso lo harás muy bien. Mi máscara azul es genial. Hacer manualidades es genial. Hacer manualidades me gusta más. Paso a paso y salto a salto. La mía es indigo por todos lados. La última es violeta. Es genial. Es genial. Hacer manualidades me gusta más. Paso a paso y salto a salto. Usé muchos colores por todos lados. Con los colores jugamos hoy. Hicimos máscaras multicolor. Estamos listos para buscar La sorpresa de Pascua que nos va a encantar. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde. Azul. Índigo. Violeta. Paso a paso y salto a salto. Mira lo que hay, te va a encantar. Mi sorpresa de Pascua es genial. El Hada vino a volar a este lugar. Vino a jugar como el Conejito Fufu. ¡Oh, Conejito Fufu! Quiero ser como tú. ¡Sí! ¡Oh, Conejito Fufu! Quiero ser como tú. ¡Oh, Conejito Fufu! Soy el Conejito Fufu. Haz lo que hago yo. Saltar, saltar. Fufu, ¿a dónde estás? ¡Conejito Fufu! Saltando por el bosque. Jugando con ratones. ¿Qué? Para cuando Fufu se detiene. ¡Oh, Conejito Fufu! Quiero ser como tú. ¡Sí! ¡Sí! Soy el Conejito Fufu. Haz lo que hago yo. Saltar, saltar. No debes tropezar. Conejito Fufu. Saltando por el bosque. Jugando con ratones. ¿Qué? Para cuando Fufu se detiene. Soy el Conejito Fufu. Haz lo que hago yo. Gatear, gatear. Muchas risas causarán. Conejito Fufu. Saltando por el bosque. Jugando con ratones. ¿Qué? Para cuando Fufu se detiene. ¡Sí! ¡Oh! El hada vino a volar a este lugar. Vino a jugar como el Conejito Fufu. Conejito Fufu. Conejito Fufu. No necesito ser tu. ¡Squick-squick! ¡Squeak! Jontidonti a un muro subió Jontidonti se resbaló Los caballos del rey y los guardias del rey No lograron juntarlo otra vez Jontidonti a un muro subió Jontidonti se resbaló Los caballos del rey y los guardias del rey No lograron juntarlo otra vez Jontidonti a un muro subió Jontidonti se resbaló Los caballos del rey y los guardias del rey No lograron juntarlo otra vez Jontidonti a un muro subió Jontidonti se resbaló Los caballos del rey y los guardias del rey No lograron juntarlo otra vez Jontidonti a un muro subió Mery tenía un corderito Corderito, corderito Mery tenía un corderito Blanco como nieve Donde quiera Mery fue Mery fue Mery fue Donde quiera Mery fue El cordero fue también Un día fue a la escuela La escuela La escuela Un día fue a la escuela Y las reglas rompió Quiso a todos divertir 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 Quiso a todos divertir Aunque no debió Y el maestro lo sacó Lo sacó Lo sacó Y el maestro lo sacó Pero cerca se quedó Muy paciente Muy paciente Espero 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 Muy paciente Espero Hasta que Mery salió ¿Por qué el cordero la ama así? ¿Por qué el cordero la ama así? Se preguntaron todos ¿Por qué Mery lo ama tan bien? Lo ama tan bien Lo ama tan bien Mery lo ama tan bien El maestro respondió El maestro respondió ¿Por qué gigantes los vas a conocer? Los vas a conocer Los vas a conocer Los vas a conocer El gran depredador Con sus garras y colmillos Muerde al rugir El perrodactilo es genial Siempre me asombrará Tiene un pico y dos alas Y huela al rugir El parasaurio es especial Ahora lo verán Con cresta y su pico fiel Mastica al rugir Los dinosaurios vivían aquí Eran roguíparos Eran fuertes y gigantes Los vas a conocer Muy bien, ¿quién sigue? El parasaurio grande es Y es pesado también Con su cuello y grandes pies Pisa al rugir El estegosaurio fuerte es Y tú lo puedes ver Con sus placas y su cola Abraza al rugir El triceratops tierno es Muy lindo e ideal Con su cresta y sus cuernos Carga al rugir Quiero ser el primero en jugar Antes que todos debo llegar Quiero vencerme y tú también Vaya, vaya, vaya ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Fórmense, fórmense Una línea hay que hacer Uno a uno a la vez Tendremos diversión Quiero agua, tengo sed El primero debo ser Quiero un poco y tú también Vaya, 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 vaya ¿Qué haré? Fórmense, fórmense Una línea hay que hacer Uno a uno a uno a la vez Y así podrán beber Al baño yo tengo que ir El primero debo ser El primero debo ser Quiero usarlo y tú también Quiero usarlo y tú también Quiero usarlo y tú también Vaya, 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 ¿qué haré? Fórmense, fórmense Fórmense, fórmense Fórmense, fórmense Una línea hay que hacer Uno a uno a la vez Y así podremos ir Un sorbete Un sorbete quiero comer El primero debo ser Quiero uno y tú también Vaya, vaya, ¿qué haré? Oh Fórmense, fórmense Una línea hay que hacer Uno a uno a la vez Y así todos comerán Papá está haciendo un baile gracioso Papá está haciendo un baile gracioso Papá está haciendo un baile gracioso Yo solo puedo reír Ja, 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 ja Ho, 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 ho Ji, 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 ji ¡Qué bueno es reírse! Mami hace cosquillas, ¿qué voy a hacer? Mami hace cosquillas, ¿qué voy a hacer? Mami hace cosquillas, ¿qué voy a hacer? Yo solo puedo reírme Ja, 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 ja Jo, ho, 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 ho Ji, 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 ji ¡Qué bueno es reírse! Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Solo puedo reírme Ja, 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 ja Jo, ho, 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 ho Ji, 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 ji ¡Qué bueno es reírse! Yo estoy jugando con goma de mascar Yo estoy jugando con goma de mascar Yo estoy jugando con goma de mascar Solo puedo reírme Ja, 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 ja Jo, ho, ho, ho Ji, 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 ji ¡Qué bueno es reírse! Ya, ya, ya ese sonido, dime, ¿qué voy a hacer? Ya, ya, ya ese sonido, dime, ¿qué voy a hacer? Ya, ya, ya ese sonido, dime, ¿qué voy a hacer? Yo solo puedo reírme Ha, 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 ha Ho, 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 ho Ji, 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 ji ¡Qué bueno es reírse! A estas monedas un uso hay que dar ¿Ahora qué haré? Hay que pensar ¿Gastarlas? Mmm... ¡No! ¿Guardarlas? Mmm... ¡Sí! Tu alcance ayudará Clic-i-ti-clac Clic-i-ti-clac Las monedas a guardar Y al sonar Y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar ¡Wow! ¡Sí! A estas monedas un uso hay que dar ¿Ahora qué haremos? Hay que pensar ¿Gastarlas? Mmm... ¡No! ¿Guardarlas? Mmm... ¡Sí! En alcance hay que guardar Clic-i-ti-clac Clic-i-ti-clac Las monedas a guardar Y al sonar Y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar Limonada 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 ¡Adiós! A estas monedas un uso hay que dar ¿Ahora qué haremos? Hay que pensar ¿Gastarlas? Mmm... No... ¡Guardarlas! Mmm... ¡Guardarlas! ¡Guardarlas! Clic-i-ti-clac ¡Guardarlas! Clic-i-ti-clac Las monedas a guardar Y al sonar Y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar Las hormigas marchan de a una hurrá, hurrá Las hormigas marchan de a una hurrá, hurrá Y la menor se detendrá para chuparse a su pulgar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán, bum, 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 bum Las hormigas marchan de a dos hurrá, hurrá Las hormigas marchan de a dos hurrá, hurrá Y la menor se detendrá para sus zapatos poder altar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán, bum, 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 bum Las hormigas marchan de a tres hurrá, hurrá Las hormigas marchan de a tres hurrá, hurrá Y la menor se detendrá para una rama retirar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán, bum, 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 bum Las hormigas marchan de a cuatro hurrá, hurrá Las hormigas marchan de a cuatro hurrá, hurrá Y la menor se detendrá para una puerta apartar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán, bum, 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 bum Las hormigas marchan de a cinco hurrá, hurrá Las hormigas marchan de a cinco hurrá, hurrá Y la menor se detendrá para así el cielo observar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán, bum, 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 bum Las hormigas marchan de a siete hurrá, hurrá Las hormigas marchan de a seis hurrá, hurrá Y la menor se detendrá para así las ramas coleccionar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán, bum, 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 bum Las hormigas marchan de a ocho hurrá, hurrá Las hormigas marchan de a siete hurrá, hurrá Y la menor se detendrá para una naranja disfrutar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán, bum, 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 bum Las hormigas marchan de a ocho hurrá, hurrá Las hormigas marchan de a ocho hurrá, hurrá Y la menor se detendrá para un instante descansar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán, bum, 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 bum Las hormigas marchan de a nueve hurrá, hurrá Las hormigas marchan de a nueve hurrá, hurrá Y la menor se detendrá para decir que es el final Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán, bum, 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 bum Las hormigas marchan de a diez hurrá, hurrá Las hormigas marchan de a diez hurrá, hurrá Y la menor se detendrá para decir que es el final Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán, bum, 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 bum Una vez hubo una liebre muy veloz Una vez hubo una liebre muy veloz Y muy rápido corría cual si fuera un autopista Una vez hubo una liebre muy veloz La tortuga una carrera la retó La tortuga una carrera la retó Si tú usas zapatillas de seguro ganarías La tortuga una carrera la retó A correr, a correr Quién ganará habrá que ver Por el árbol a trotar Quién ganará hay que esperar Hoy los animales los verán correr A correr Hoy los animales los verán correr A correr La liebre salió corriendo sin pensar Y hoy un momento Hoy los animales los verán correr A correr La tortuga la enturrona se atrasó La tortuga la enturrona se atrasó Y tenía que avanzar lo que la liebre había pasado La tortuga la enturrona se atrasó A correr, a correr Quién ganará habrá que ver Por el árbol a trotar Quién ganará hay que esperar La liebre ya sabía que iba a ganar A ganar La liebre ya sabía que iba a ganar A ganar Por su éxito seguro descansó por un segundo Pues la liebre ya sabía que iba a ganar A ganar Y la tortuga lentamente continuó La tortuga lentamente continuó Pasó al lado cautelosa de la liebre dormilona La tortuga lentamente continuó A correr, a correr Quién ganará habrá que ver Por el árbol a trotar Quién ganará hay que esperar La tortuga estaba cerca de ganar La tortuga estaba cerca de ganar La tortuga estaba cerca de ganar No Por constante aunque fue lenta le ganó Le ganó Por constante aunque fue lenta le ganó Le ganó Y la liebre por confiada se vio entonces derrotada Por constante aunque fue lenta le ganó ¡Gol! Los opuestos hay que buscar Vamos todos a pensar Cuántos opuestos hay que encontrar Eso vamos a averiguar Un elefante es grande Muy, muy grande Un elefante es grande Muy, muy grande ¿Su opuesto cuál será? Lo opuesto de grande es pequeño Un ratón es pequeño Muy, muy pequeño Un ratón es pequeño Muy, muy pequeño Los opuestos hay que buscar Vamos todos a pensar Cuántos opuestos hay que encontrar Eso vamos a averiguar La sopa es caliente Muy, muy caliente La sopa es caliente Muy, muy caliente ¿Su opuesto cuál será? Lo opuesto de caliente es frío Un helado es frío Muy, muy frío Un helado es frío Muy, muy frío Los opuestos hay que buscar Vamos todos a pensar Cuántos opuestos hay que encontrar Eso vamos a averiguar La liebre es veloz La liebre es veloz Muy, muy veloz La liebre es veloz Muy, muy veloz ¿Su opuesto cuál será? Hmm... Lo opuesto de veloz es lento Una tortuga es lenta Muy, muy lenta Una tortuga es lenta Muy, muy lenta Los opuestos hay que buscar Vamos todos a pensar Cuántos opuestos hay que encontrar Eso vamos a averiguar La vajilla está sucia Muy, muy sucia La vajilla está sucia Muy, muy sucia ¿Su opuesto cuál será? Hmm... Lo opuesto de sucio es limpio La vajilla está limpia Muy, muy limpia La vajilla está limpia Muy, muy limpia J.J. 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 De la cama bajarás Con mi ayuda al despertar Buen día Buen día Buen día J.J. Pan tostado y algo más Un buen genio te dará Buen día Buen día Buen día J.J. Cada día descubro Y me lleno de asombro Mientras creo recuerdos De amor y diversión Todo podrás lograr Al zapatos tú usar Buen día Buen día Buen día J.J. Hoy mucho gozarás Si tú sales a pasear Buen día Buen día Buen día J.J. 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 Buenos días J.J.J. Es J.J.J. Es J.J.J. Su riso es como un ciclón Es J.J.J. Es J.J.J. Su corazón brilla como el sol Buen día J.J.J. Buen día J.J.J. Buenos días J.J.J. Cielos, salud Gracias J.J.J. Adiós J.J.J. Es J.J.J.J. Con su sonrisa alegría da J.J.J.J. Es J.J.J.J.J. Que al abrazar da felicidad Ups, disculpa Buenos días Buen día Buen día Es J.J.J. Es J.J.J. Su curiosidad lo hace genial Es J.J.J. Es J.J.J.J. Él siempre está para animar Gracias De nada Vengan, ¡Vamos! Y e con una gran canción El cariño demostró Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Jejje Si tú sientes nuestro amor Llenará tu corazón Te amamos Te amamos ¡Y yo también! Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Usa la bola y salta ya Y salta hasta ganar Usa la bola y salta ya Y salta hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma la soga y tira ya Y tira hasta ganar Toma la soga y tira ya Y tira hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Saldremos al campo hoy A jugar y a jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma una bolsa y lanza ya Y lanza hasta ganar Toma una bolsa y lanza ya Y lanza hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma el testigo y corre ya Y corre hasta ganar Toma el testigo y corre ya Y corre hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr La pasamos genial A disfrutar del campo especial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tai, mar, ya! ¡Tai, guán, taekwondo! ¡Todos vamos ya! ¡Tai, guán, taekwondo! ¡Tuyos retos tú darás! ¡Usa el cuervo al golpear! ¡El tai, guán, taekwondo! ¡Te ayudará! ¡Entrenar te va a gustar! ¡Las patadas aprenderás! ¡Pronto las dominarás! ¡El tai, guán, taekwondo! ¡Te ayudará! ¡Entrenar te va a gustar! Aquí debes meditar Tú te debes concentrar ¡El tai, guán, taekwondo! ¡Te ayudará! ¡Entrenar te va a gustar! ¡Poses tú aprenderás! ¡Esta gran arte marcial! ¡El tai, guán, taekwondo! ¡Te ayudará! ¡Entrenar te va a gustar! ¡Un, dos, tres, ya a golpear! ¡Recompensas tú tendrás! ¡El tai, guán, taekwondo! ¡Te ayudará! ¡El tai, guán, taekwondo! ¡Te ayudará! ¡Entrenar te va a gustar! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Un diamante de verdad Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Hoy mi diente se aflojó Creo que se va a caer Tú tranquilo Está bien Deja el diente sin tocar Pues ya que el solo se aflojará Y cuando caiga vas a ver Que otro muy pronto saldrá Mueve, mueve, ya está listo Mueve, mueve, ya está listo Muevo, muevo, no aún no Mi diente no quiere caer Mueve, mueve, ya está listo Mueve, mueve, ya está listo Muevo, muevo, no aún no Mi diente no es Mi diente no quiere caer Deja el diente sin tocar Pues Jack el solo se aflojará Y cuando caiga vas a ver Que otro muy pronto saldrá Miren, mi diente está súper flojo Mueve, mueve, ya está listo Mueve, mueve, ya está listo Muevo, muevo, casi está Mi diente pronto caerá Mueve, mueve, ya está listo Mueve, mueve, ya está listo Muevo, muevo ¡Sí salió! ¡Guau! ¡Muy bien! Hoy mi diente se cayó No hay tristeza ni dolor Un diente nuevo crecerá Y mi sonrisa brillará ¡Sí! Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El lobo está Ella va a maullar Maullar, maullar Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El cerdito está Y el arazo Oink, 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 oink Para hacer el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El patito está Él va a grasnar Quack, quack, quack Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El ratón está Y el musita hará Squick, squick, squick Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y ruido hacer Van, wie, slick, squick Y, ruido hacer Es el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar ¡Hay que saltar! También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y ruido hacer Está, el elefante está, él va a barritar, va a barritar para hacer el baile animal. Ella es mi hermana mayor, es genial y me da felicidad. Ella es mi hermana mayor, la más dulce, ella es la mejor. ¡Qué bueno es tenerte aquí, nos da mucha emoción! Y cuando estamos juntos, siempre hay más diversión. Mi hermanita es genial, nos divierte con sus juegos. Mi hermanita es genial, la más dulce, ella es la mejor. ¡Sí! ¡Qué bueno es tenerte aquí, nos da mucha emoción! Y cuando estamos juntos, siempre hay más diversión. Ella es mi hermana mayor, y hacer manualidades me ha enseñado. Ella es mi hermana mayor, la más dulce, ella es la mejor. ¡Qué bueno es tenerte aquí, nos da mucha emoción! ¡Qué bueno es tenerte aquí, nos da mucha emoción! Y cuando estamos juntos, siempre hay más diversión. ¡Qué bueno es tenerte aquí, nos da muchas veces tendré aquí, nos da mucha emoción! ¡Qué bueno es tenerte aquí, nos da mucha emoción! ¡Tienes ahí! Ven a comer, comer, manzanas y bananas Ven a comer, comer, manzanas y bananas Ven a comer, comer manzanas y bananas. Ven a comer, comer manzanas y bananas. Ven a comer, comer manzanas a bananas. Ven a comer, comer manzanas a bananas Ven a comer, co-mer, manzanas a bananas. Ven a comer, co-mer, manzanas a bananas. Ven a comer, co-mer, mencenes de venenes. 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 Ven aquí Mir, Mir, Mincini's y Benini's 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 Ven aquí Mir, 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 Mincini's Ven aquí Mir, 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 Mincini's Ven aquí Mir, 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 Mincini's Ven aquí Mir, 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 Mincini's M ¡Suscríbete al canal! Al usar mis ojos, 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 puedo ver el cielo. Al usar mis ojos, 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 puedo ver el cielo. Con mis oídos, 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 escucho a las aves. Con mis oídos, 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 escucho a las aves. Con mis oídos, 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 escucho las campanas. Con mis oídos, 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 escucho las campanas. Usando mi nariz, 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 puedo oler las flores. Usando mi nariz, 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 puedo oler las flores. Usando mi nariz, 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 vuelo pastelillos. Usando mi nariz, 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 vuelo pastelillos. Usando mi boca, 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 degusto las bananas. Usando mi boca, 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 degusto las bananas. Usando mi boca, 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 degusto los limones. Usando mi boca, 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 degusto los limones. Al usar mis manos, 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 yo sujeto a Teddy. Al usar mis manos, 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 yo sujeto a Teddy. Al usar mis manos, 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 yo toco las burbujas. Al usar mis manos, 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 yo toco las burbujas. No, no, no.